No entiendo muy tu pregunta. Ah, ok, pues somos parte de esta gira que han tenido, ¿no? La quísima, es una de las más extensas que han tenido, pues esto de venir a la motofiesta, de sentir, obvio, antes de la firma que van a tener en Ciudad de México. Bueno, pues estos son los últimos conciertos de esta gira. Como tú bien dices que es muy larga, van a ser 132, 133 conciertos de esta gira, y es la más larga que hemos hecho nunca. En toda nuestra historia, en los 29 años que llevamos de carrera, y cuando nos dijeron de venir a México, dices, no, otra vez no, ya estamos terminando la firma. Ya el año que viene. Ya, pero es que es una motofiesta y tal. Esto es una motofiesta que, bueno, no falté en el marjante. Escribimos hace tiempo una canción que se llama Mi nombre es rock and roll, que empieza con el sonido de una Javi Levinson, y es una letra que hizo para los moteros. Y, bueno, pues entonces dijimos, bueno, si es una motofiesta, pues íbamos a México. Y entonces, nada, pues, pero vamos, se supone que no, que tenemos que haber terminado ya la gira. Pero también teníamos unos conceptos apalabrados en Estados Unidos, que dentro de 15 días son cinco conceptos. Dijimos, bueno, pues ya, total, si todavía no podemos descansar, pues qué mejor que hacerlo en México. Y, nada, pues, la verdad es que no te hemos tocado en ninguna motofiesta en México, ¿verdad? En México no. No, en España sí, pero en México. En España sí, no, pero en México. Nos han exportado a... A mexicanos, ¿recuerdan? A antros moteros. Y, bueno, y bien, la verdad es que tenemos un concepto, sin nada, pues, y mañana, pues, 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 un concepto bastante largo de lo que venimos haciendo habitualmente, porque, bueno, es un concepto que hacemos aquí, estaremos más de dos horas en el escenario y sabemos que viene gente de todo el Estado, en efecto, de Ciudad de México, de México, hasta de Guatemala.